Así lo afirmó Humberto Bretón, miembro del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de este municipio y coordinador de la banda municipal. Aseguró que luego de la adquisición de algunos equipos necesarios, las acostumbradas presentaciones en el Parque Duarte se reanudarán. Dentro de mes y medio más o menos, los conciertos en el Parque los domingos, porque necesitábamos atriles, sillas, ya eso está comprado, todavía no ha llegado hacia nosotros, pero en esta semana más o menos, estaremos con esos ingredientes para comenzar los ensayos y presentarnos en la glorieta del parque. Sobre la baja remuneración y otras necesidades que no le son cubiertas a los músicos, Bretón dijo, está en la agenda el mejoramiento de estos aspectos. Bueno, eso se va a hablar luego que empecemos la retreta en el parque, porque algún incentivo tendrá que tener los músicos, porque es muy poco lo que gana. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.